de la escuela secundaria Jaime Torres Bodet de la ciudad de Iguala a cargo de la profesora Aleides Fernández Morales. El otro ballet folclórico es el ballet Xochipitzagua del Centro Regional de Educación Normal también de la ciudad de Iguala a cargo del profesor Antonio Samilpa Flores. ¡Suscríbete al canal! 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 del Centro Regional de Educación Normal. Esta Elena Quirón Fuentes pase a recoger ese reconocimiento por este gran apoyo que me ha brindado en la conducción de ese programa. Gracias por ver el video.